Música Mi nombre es Miguel Flores Flores Y pastoreo de la iglesia Centro Cristiano Juan 14.6 Música Mi nombre es Miguel Flores y es un pastor en la iglesia John 14.6 Música Música Esta familia, los papás de Pablo Hace años atrás les construyeron una casa Y después a las hermanas de Pablo Y pues ahora que Pablo se ha casado Han estado asistiendo a la iglesia por dos años Con la oportunidad de que les construyan una casa Y pues hemos tomado la decisión de apoyarles con una casita So Pablo es Pablo's dad Builded houses for a few kids before And now they've been assisting to the church For around two years They want to be blessing them as well With a home El resultado primario que estamos esperando en ellos Que ellos tomen bien la decisión de dedicarles su vida al Señor Jesucristo Que hemos estado ministrando Y eso es nuestro propósito más que obtener la casa Sino que ellos verdaderamente entreguen su vida al Señor Jesucristo So the main purpose is that They completely give their lives to Jesus Christ And they come to know him Because they want them to get a house But the main one is for them to receive Jesus Christ Yo soy José Pablo Antiguero Rodríguez Tengo con mi esposa Que nos juntamos hace alrededor de dos años Dos años, tres meses más o menos Cuando yo estaba solo, pues vivía ahí Este era mi cuarto Y ahora que estamos juntos Pues estamos un poco amontonados Cuando regresé de Zacatecas Fue desde donde me la traje La invité a ir al templo Y pues ella sí, ya aceptó Ella está viviendo desde que me la traje So his name is Pablo And he's been with his wife For around two years and three months And since he brought her over here To live with him from Zacatecas They had a little room in this house And now that they have the baby too It's been a small place for them So since then she's been going to the church After he invited her to go And she's been going faithfully over there So it would be great for them to have a roof Where to leave and provide a home for their kids Sería una gran bendición para nosotros So it will be a blessing for them And it will be wonderful And as she said It's something beautiful for them And more because God knows For real the need of each one of us Thank you Thank you Gracias por ver el video.